las generalidades del azufre. Entonces, el azufre va a variar entre 0.1 al 1% de la materia seca de nuestros cultivos. La mayoría de los sulfatos se van a reducir en la planta compuestos sulfídricos, sulfídricos, perdón, y se absorbe en anión sulfato o SO4 con carga negativa de 2. Entonces, ¿cuáles son las funciones del azufre? Entonces, las funciones del azufre es que es constituyente de proteínas y vitaminas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos compuestos, cisteína, cistina, metionina, tiamina, biotina, y todos o casi en todos podemos observar que tienen un azufre presente en su composición. Entonces, en todas, por ahí está el azufre presente en cada uno de estos aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos son los que te van a componer todo lo que son proteínas y posteriormente también lo que son vitaminas. Entonces, está ahí presente lo que es el azufre. La otra es que te va a dar formación de acetilcoenzima A, que es el eslabón de conexión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Si recuerdan, el magnesio está presente en todo lo que es la glucólisis, está presente en lo que es el ciclo de Krebs, y el azufre es el eslabón o la enzima, va a ser la formación de la enzima que une estos dos procesos o para que se lleve a cabo el engranaje entre estos dos procesos. Y también por ahí se habla, por ejemplo, que el azufre te puede dar una resistencia inducida a enfermedades causadas por hongos. Entonces, todos conocemos el efecto que tiene el azufre aplicado de forma foliar o aplicado en riego para controlar enfermedades. Pero se habla que si tú tienes una buena concentración de azufre dentro de la planta, también te puede ayudar a lo que le conocen comúnmente como resistencia inducida al ataque de enfermedades causadas por hongos. Por ejemplo, hay una investigación que habla que la aplicación de sulfato en suelos bajos en azufre reduce significativamente el daño causado por risoctonia en el cultivo de papa. Entonces, con aplicaciones de sulfato, se ayudó a que esa papa tuviera menor severidad de ataque de risoctonia o problemas de pudrición sobre la papa. Entonces, nos puede ayudar para varias enfermedades por esa concentración de azufre que está dentro de nuestro cultivo. Otra de las funciones que tiene o características que podríamos hablar del azufre que no tienen que ver mucho con lo que es la planta, pero sí con su sanidad, es que cuando tú tienes concentraciones adecuadas de azufre también en el suelo, ayudas a que se reproduzca más rápidamente el tricodermas. Y de esa forma, pues el tricodermas te ayuda a combatir varios agentes patógenos que puedan estar en el suelo. Entonces, también es un elemento que ayuda a la reproducción de lo que es la parte de tricodermas. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia? Entonces, lo que vamos a ver es que las hojas se van a tornar de un color amarillo-verdoso con las nervaduras posiblemente de color morado. No en todos los casos se da, pero podría manifestarse esta coloración morada. La otra es que los pesiolos de las hojas o de los foliolos no se van a alargar al tamaño normal y vamos a ver como si la planta estuviera arrocetada o como si pudiéramos ver unas hojas con apariencia comprimida. Entonces, la primera fotografía que vemos aquí es cómo se vería en el cultivo de jitomate o tomate. Vamos a ver todas las hojas arrugadas como arrocetadas y en este caso el pedúnculo sí lo llegamos a ver un poco morado. En el caso de la lechuga no vemos el pedúnculo color morado, pero las vamos a ver, todas las hojas más jóvenes, las vamos a ver todas amontonadas, un verde mucho más claro y de forma arrocetada que no crecen adecuadamente. Este síntoma podríamos hasta confundirlo, tal vez hasta con un tipo de virosis. Aquí lo vemos en un tipo de col, aquí en la parte de abajo, vemos cómo se quedaron las hojitas ahí todas amontonadas. En esta papaya, realmente no alcanzamos a ver por la toma de la fotografía que es de la parte superior, pero ahí se ven todas las hojas amontonadas a diferencia de las otras que ya están completamente extendidas. En el caso de curvitáceas, específicamente este de pepino, aquí vemos la clorosis, coloración amarilla y las hojas más pequeñas, todas enroscadas o todas ahí amontonadas porque no logran estirarse adecuadamente. Y así se vería en la parte de cereales. Es más claro o de forma de ejemplificarlos en la parte de fresa. Por ejemplo, en la parte de fresa, con respecto a sus foliolos, las dos hojas de abajo son crecimientos normales de cómo deben estar extendidos sus foliolos y la parte de arriba podemos verlos que tienen ese amontonamiento o ese arrocetamiento donde se ven como los foliolos todos amontonados. Lo mismo podemos ver en esta otra fotografía donde están todos ahí amontonados. Y en este caso, pues podemos lograr ver lo que es el amarillamiento también de los foliolos, el arrocetamiento. Y si sigue avanzando la deficiencia, podría observarse casi hasta de color blanco la base de los foliolos, esto específicamente para el caso de el cultivo de fresa. Excesos de azufre. Bueno, pues realmente el azufre hasta en hidroponia, pues es el elemento que le llamamos el comodín, ya que las plantas normalmente son insensibles a las altas concentraciones de este elemento. Cuando hablamos de hidroponia, pues más que nada cuidamos el azufre para que el exceso de sulfatos que estamos mandando no reaccionen con el calcio y se forme y eso. Pero de allí a que nos cause un exceso o una toxicidad sobre nuestro cultivo, difícilmente vamos a verlo que este elemento llegue a causarlo. Ya sea en hidroponia o ya sea en la parte de fertirriego o cultivos bajo suelo. ¡Gracias! ¡Gracias!